Muy buenas a todos, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3 Sigue costando un poquito decirlo, pero Victoria 3 chicos, diario de desarrollo número 14 Y hoy vamos a hablar de los movimientos políticos, algo así como la manera en la que tiene la población de manifestarse Para que nosotros como gobierno estemos de acuerdo, o sea, llevemos a cabo sus intereses por así decirlo No solo están los grupos políticos, sino que tienen como la posibilidad de hacer como un movimiento político Por ejemplo, si no están de acuerdo con una ley que estamos aprobando Recordad que las leyes tardan un tiempo en aprobarse mientras van ganando apoyos y contras, etc. Entonces, puede que haya movimientos políticos que surjan en un momento dado para evitar que aprobemos esa ley Puede que haya un movimiento político para pedirnos que recuperemos una ley o una institución que perdimos en el pasado Por ejemplo, si hemos pasado de ser una república o una monarquía y los fans de la monarquía dicen Bueno, queremos que vuelva los tiempos dorados de la primera en la que estábamos originalmente Que ya me estoy perdiendo Lo siento, un día de curro intenso chicos Pero bueno, y eso, distintos movimientos políticos que vamos a ir viendo en el día de hoy Y que van a afectar a nuestro juego, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de que unas poblaciones que no tomen necesariamente poder O tomen partido dentro de un grupo de interés Pues puedan apoyar a un movimiento político O por ejemplo, que los militares digan Eh, no, esta ley que estás aprobando A nadie de la China no nos gusta Y esto puede dar lugar a guerras civiles, a rebeliones, etc. En fin, los movimientos políticos son una forma en la que tus poblaciones pueden hacer demandas directas Hacia el gobierno Ya sea porque desean cambios O porque no desean el cambio en el que estamos trabajando Un movimiento político siempre estará destinado a una ley en particular Y pueden tomar tres formas distintas La primera de todas es el movimiento de preservación Que es un movimiento que particularmente se va a formar Cuando haya suficiente oposición al apoyo de una ley en concreto Por ejemplo, estamos diciendo Si Gran Bretaña empieza a reemplazar la monarquía con una república Esto va a resultar probablemente en la aparición de un movimiento para preservar la monarquía En segundo lugar, tendríamos el movimiento de aprobación de ley O el movimiento para aprobar Es un movimiento en el que cuando existe una demanda en la población Que no la está llevando a cabo el gobierno Pues simplemente te están intentando transmitir de Eh, bobo, aprueba esta ley El ejemplo que nos dan es si, por ejemplo, tú tienes una clase Una clase de trabajadores que están un poco alfabetizadas Pero son bastante pobres Pues van a hacer un movimiento político para que apruebes un salario mínimo De modo que empiecen a ganar un poquito más de dinero Y el último tipo de movimiento es el movimiento de restauración ¿No? Este movimiento, pues eso Lo que va a querer es volver a traer de vuelta Volver a traer de vuelta, valga la redundancia Traer de vuelta una ley que estaba previamente aprobada en el país ¿No? En el caso de, por ejemplo, si hemos pasado de ser una monarquía a una república En Gran Bretaña va a haber un movimiento Probablemente apoyado por militares, clero, etc. Que va a decir, eh, volvamos a ser una monarquía ¿No? Y pondrán todo su apoyo En ello Y la principal diferencia entre un movimiento de restauración Y el movimiento de aprobación Es que el movimiento de restauración Va a tender a tener algo más de apoyo De ciertos grupos de interés Ya que va a haber como un sector de la población En la que tenga la concepción De que puede entrar de vuelta esa era dorada del pasado Y de modo, pues que va a haber más gente Apoyando este tipo de movimientos de restauración ¿Vale? Por ese pasado Y en general habrá que conocer mucho como a tu país ¿No? Si tu país es como muy monárquico O no has conseguido que cambie como esa perspectiva Pues igual no es lo ideal que te la juegues a cambiarlo ¿No? En fin, los movimientos políticos Tienen un único objetivo En el momento que ese objetivo se cumple Ese movimiento político desaparece ¿Vale? El impacto que tengan estos movimientos políticos A la hora de Empujar sus objetivos Va a ir determinado por Una puntuación de apoyo Esta puntuación de apoyo Va a ir en función De cuantos grupos de interés Estén apoyando el poder El movimiento político Y que cantidad de población Lo está apoyando Aquí hay una especie de diferencia ¿Vale? En los grupos de interés La puntuación de apoyo Que le están dando A un movimiento político Esta puntuación de apoyo Va a ir en función De su influencia Del cloud que mencionamos En otros vídeos previamente En cambio Una población individual Que no forme parte De ningún grupo de interés Esta población Va a tener un número Estandarizado No va a tener ningún tipo De escalador En ese sentido ¿A dónde quiero llegar? Que igual Si 100 personas Que no pertenecen A ningún grupo de interés Están apoyando A un grupo A un movimiento político Pues esto va a tener Digamos 100 puntos Pero en cambio Si 100 soldados O Mejor dicho Si el sector de militar El grupo de interés militar Que esté compuesto Por 100 soldados Está apoyando Ese movimiento político En vez de tener 100 de puntuación De apoyo Van a tener 2000 Por ejemplo ¿Vale? Es una exageración Y posiblemente No sea 100% así Pero para que os hagáis Un poco idea ¿Vale? Dice que los movimientos Políticos No son siempre progresivos Dice por ejemplo Que los industrialistas Y la inteligencia Van a querer Expandir Las franquicias En Prusia Mientras los industrialistas Y la inteligencia Van a querer Expandir Las franquicias En Prusia Una coalición De grupos De intereses Más conservadores Van a querer Buscar Más censura ¿No? Es decir Que Que no tiene Por qué Hay un progreso Necesivamente En tu país Cada grupo De interés Va a buscar Sus propios Objetivos ¿No? Y no tiene Por qué Estar relacionados Uno con otros ¿No? Aquí por ejemplo Estamos viendo Dentro de un país Como 127.000 personas Están apoyando Un movimiento político Que se llama Prohibición De la disensión ¿No? Algo así como Evitar Cualquier tipo de disensión Dentro del país Es un 15% De apoyo Dentro del país Bastante grande Y vemos Que Lo que entiendo Yo de aquí Es que Son El grupo de interés Religioso De la iglesia El que sea El militar Y esto Yo entiendo Que puede ser El de los Algún tipo De burguesía Entiendo ¿No? Mientras tanto Estamos viendo Aquí otro movimiento Político Que está tomando Parte a la vez Que es el sufragio Censitario Que lo apoya Un poco menos de gente Y vemos aquí Que serían La industria Y la inteligencia Seguramente ¿No? Los industrialistas Y la inteligencia Este de aquí Yo supongo Eso Que son Los Pequeños Propietarios O los terratenientes ¿No? Sería alguno de estos Bueno Aquí nos explican Eso Que los grupos de interés Van a dar apoyo Al movimiento En función De su influencia Las poblaciones Van a tener Un número plano En función De la cantidad De población Que tengan Mientras que Un grupo de interés Pues va a tener Otro tipo De números ¿No? La fuerza política Va a tener Una Un papel importante En los movimientos Políticos En la forma De que los grupos De interés Van a empujar Con su influencia Aquellos movimientos Que quieran apoyar Una ley De que ellos Es enteramente posible Que un movimiento Político Tome forma Aunque no haya Ningún grupo De interés Apoyándole ¿Vale? En este caso Pues podríamos ver El sufragio Censitario Pues como que No está apoyando A ningún grupo De interés Puede pasar eso Que sea algo Únicamente De la población Y que no haya Ningún tipo De grupo de interés Que represente De esas demandas ¿No? Mientras Apoyen o no Los grupos de interés Un movimiento político Dependerá De la aprobación De cambios Que De El cambio Que significa La nueva ley ¿No? En el caso De aprobación Y restauración De una antigua ley O la desaprobación De un cambio Que esté en progreso En un momento dado Los grupos de interés Es que tengan Un gran apoyo O que sean parte Del gobierno No apoyarán Ningún tipo De movimiento político Aunque Los grupos de interés Que sean parte Del gobierno Pueden presionarte De otras maneras Si no están De acuerdo Con tus acciones Interesante esto ¿Vale? Básicamente Aquellos grupos de interés Que sean leales A tu gobierno Leales a tu causa No van a unirse A ningún grupo De interés Bastante Bastante Claro Las poblaciones Van a ser un poquito Más complejas Ya que pueden Apoyar a un movimiento Político Ya sea porque Está de acuerdo Con su movimiento Con sus intenciones Políticas Con sus objetivas O con su Es decir Que pueden ganar Algo directamente De ese grupo De interés De ese movimiento Político Por ejemplo En el caso De eso Que quieren apoyar Aprobar una nueva ley Un nuevo salario Mínimo Si a ti te interesa Pues lo vas a apoyar Y puede también Que apoyen Un político A un movimiento Político Porque el grupo De interés Que les representa Digámoslo en este caso Por ejemplo El grupo de interés De los trabajadores Pues está de apoyo Con este Movimiento Político O sea que hay Varias formas Por las que Podrían unirse En este estamos viendo Como un grupo Un movimiento Político Quiere abolir Bueno Una política De impuestos Regresivos Que solo está Ahora mismo Apoyado Por los sindicatos Y por aquellas Poblaciones Que son simpáticas Con ellos Aquí estamos viendo Como hay un 14% De apoyo En general Y está apoyada Por unas 290.000 personas Pero ya veis Como aquí está apoyado Por un montón De gente Y aún así Significa que tiene Un apoyo inferior Al que estábamos viendo Por ejemplo Aquí Que es como La mitad De las personas Pero por esta Influencia extra Que tienen algunos Grupos de interés Pues tiene más Apoyo dentro del país Porque al final Pues hay como Unas influencias Nacionales Y eso es lo que hay El apoyo La puntuación de apoyo Que tenga un movimiento Político Tiene dos efectos Directos en la legislación En primer lugar Puede afectar A la probabilidad De aprobar con éxito Una ley Haciendo que sea Más sencillo Aprobar la ley Si el movimiento Lo quiere en el caso De un movimiento De apoyar O de restaurar Una antigua ley O haciendo más difícil Reemplazarla En el caso De que exista Un movimiento Para preservarla ¿No? Vale O sea que Va a ser como Un elemento Tener en cuenta Cuando apruebemos leyes Que movimientos Tenemos en nuestro país Tener un movimiento De aprobación O de restauración Permitirá Que nuestro país Apruebe la ley Que el movimiento Quiera Incluso si esta ley No tiene ningún tipo De apoyo Entre los grupos De interés De interés En el gobierno Aunque entiendo Que esto puede ser malo En algunos casos Si apruebas La ley Que te pide el pueblo Pero los grupos De interés Te están diciendo Que no la apruebes Y tú la apruebas Pues le vas a dar Al pueblo Lo que quiere Pero los grupos De interés No estarán Muy satisfechos ¿No? Bueno Si no Vas a querer ¿Qué pasa Si no te quieres Arrodillar A los deseos De un movimiento En tu país? Esto es donde El radicalismo De un movimiento Político Va a comenzar El radicalismo Estará basado En el número De poblaciones radicales Y en la influencia De los grupos De interés Enfadados Que estén Apoyando al movimiento Un movimiento Con radicalismo Bajo Es uno Que está intentando Hacer que sus objetivos Que sus deseos Se escuchen A través de medios Pacíficos Mientras que Uno Un movimiento Con alto radicalismo Va a querer utilizar Medios O métodos Más extremos Llegando a poder Causar una revolución Y esto es algo De lo que hablarán Más tarde En un futuro Diario de desarrollo Reemplazar la monarquía Con una república No es una idea Popular en Suecia En 1836 La oposición Es muy fuerte Y está muy radicalizada Una guerra civil Está casi garantizada A no ser Que el gobierno Pues Eche marcha atrás ¿No? Aquí estamos viendo Cómo hay un movimiento Político Por preservar la monarquía Con un 65% De apoyo Un 234% De radicalismo Y unas 230.000 Personas Apoyándolo ¿No? Wow 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 O sea El radicalismo Está siendo apoyado Por En un 188% Por grupos de intereses Enfadados Uno de los cuales Pues se vuelve a repetir Esto Yo entiendo que es El de los ceratenientes ¿Vale? Y un 45% Por un 38% De población Radicalizada Es curioso Porque el radicalismo No implica necesariamente Que haya una población Una gran cantidad De población Radicalizada Indica que El radicalismo Eso se compone De la población Que es radical Y de aquellos grupos De interés Que están enfadados Interesante eso Creo que En este caso Habría que buscar Un poco Otro Término Supongo Ya que Un grupo de interés Enfadado Puede estar Simplemente descontento Porque tú hayas Hecho una ley Con la que no están De acuerdo ¿No? Esto no significa Siempre que un Movimiento pacífico Se vaya a convertir Radicales Y los movimientos Van a ir Eh Pueden incluso Desvanecerse Sin cumplir Su objetivo Pero ignorar Los deseos De una parte Significativa De tu población Y del estabilismo En político Viene con Algunos riesgos Asociados Cuando hablamos Del radicalismo De un movimiento Político Hemos mencionado Las poblaciones Radicales Y dado que van A tomar un lugar Importante En la creación Y en la radicalización De un movimiento Político He pensado Tomar un poco De tiempo Para explicar Cómo funcionan Las poblaciones Radicales Y sus Partes contrarias Que son los Lealistas En Victoria 3 El primer grupo Es decir Las poblaciones Radicales Se deben ver Como radicales Y los Lealistas Van a ser Aquellos Van a ser Aquellos Bueno Básicamente Es como Distinta población O sea Como que los Radicales Y las poblaciones Son distintas Son poblaciones Individuales No son gente Que necesariamente Esté dentro De un grupo De interés No hay que verlos Como individuales Tanto a los Radicales Como los Lealistas Tenemos que verlos Como Como población Individual Y no como Parte Necesariamente De un grupo De interés ¿Vale? Aquí nos da una imagen ¿No? Empezando una partida Con Francia Hemos intentado Levantar Los impuestos Tanto como Haya sido posible Y hemos tratado De recortar Los salarios Del ejército Y del gobierno Para asegurarnos De que vayan A estallar O de que vayan A crecer Rápidamente El número De radicales ¿No? Estamos viendo Como aquí Apenas es Finales de febrero De 1836 Llevan apenas Un mes o dos De partida Y vemos como Los radicales Están ya en Un millón Setecientos mil En Francia Madre de Dios De un total De 10 millones Lo cual Da lugar A un malestar A un Malestar De un 16% Bastante tocho Los radicales Son individuos Que están Desilusionados Con el gobierno Y el aparato Político Del país Y quieren Buscar cambios A través De cualquier Medio Necesario Los lealistas Van a ser Los patriotas Que generalmente Buscan Van a dejar De lado Sus visiones Políticas Y sus objetivos Por el bien De la nación Hay una gran Varidad De formas En las que Las poblaciones Se pueden convertir En radicales O en lealistas Y aquí hay algunos De los casos Más comunes Las poblaciones Que han experimentado Un incremento Del estándar De vida Se volverán Leales Las poblaciones Que han experimentado Un decrecimiento En su estándar De vida Se va a volver Más radical O sea Es decir Si te va bien Te vas a volver leal Si te va mal Te vas a volver radical Las poblaciones Cuyo estándar De vida Que casi Como en la villa Real No, seamos honestos Las poblaciones Cuyo estándar De vida Está bajo El mínimo Del que esperan Tener Se van a radicalizar Con el paso Del tiempo Particularmente Si este Están bajo Con el que Están pasando Hambre Las poblaciones Que sean Alfabetizadas Pero estén Discriminadas También Se empezarán A radicalizar Con el paso Del tiempo Las poblaciones Cuyo Movimiento Político Cuyas demandas Sean ignoradas También se radicalizarán Con el paso Del tiempo Y las poblaciones De aquellos Movimientos políticos Que tengan Sus demandas Cumplidas Se volverán leales Es decir Yo entiendo Que por ejemplo Si tú apruebas Una ley Que te está pidiendo El pueblo a saco Por ejemplo Volvamos a esa Que nos mencionaban De aprobar Una especie De salario mínimo Si lo haces Pues todas las poblaciones Que querían Que se aprobase Ese salario mínimo Se volverán leales Mi pregunta es Si tú por ejemplo Puedes forzar Rollo Haces esto Que estaban mostrándonos Antes de La monarquía sueca Tú aquí tienes Unas 230.000 personas Que se están Radicalizando Tú imagínate Que aquí de repente Les haces caso Toda esta gente Se va a volver leal Porque una vez La gente sea leal Igual puedes aprobar Un poco Lo que te salga De la punta Me explico ¿Sabes? Esto está un poco roto Los radicales Y los lealistas Generalmente Funcionan De formas opuestas Por ejemplo Los radicales Van a ser Van a unirse Con más probabilidad A movimientos políticos Así como Que van a contribuir Más a radicalizar Estos movimientos Mientras que Los lealistas Nunca se unían A movimientos políticos Los lealistas Hacen Que estén Sean parte De un grupo De interés Van a ser Más felices Mientras que Los radicales Los van a hacer Los lealistas Van a hacer Un grupo de interés Más feliz Mientras que Los radicales Van a hacer Que este grupo De interés Este más enfadado Esto significa Que la única forma De prevenir El activismo social Y de retener Estos movimientos Que se oponen A nuestra agenda Es incrementar El estándar de vida De nuestras poblaciones Es decir Que nuestro objetivo Un poco En el juego Va a ser Que la gente Viva bien Simplemente Porque en algún momento Hayas creado Prosperidad Dentro del juego Y hayas obtenido Unos cuantos Lealistas No significa Que todo el mundo Vaya a estar Contigo a tope Hasta el final Porque la gente Se muere Y esas cosas Entiendo Las poblaciones Irán siendo radicales O lealistas Hasta que mueran O tengan un cambio De estado Como un Resultado De convertirse En radicales O leales Por ejemplo Una población Lealista Puede dejar De ser Lealista Si su Estándar de vida Material De repente Pues Se va a la mierda Pero De hecho Van a ir muriendo Las generaciones Van a ir muriendo Y van a ser Reemplazadas Por nuevas Menos y menos Gente Va a ir recordando Las grandes cosas Que hiciste Por el país Hace 30 años O 30 años Es que Es poco Tío La gente No se va a acordar De los pantanos Que hizo Franco Y empezarán A preguntarse En vez de Que hiciste Hace tiempo Que estás haciendo Por ellos Absolutivamente Con esto dicho Esto es todo Por este diario de desarrollo La semana que viene Seguiremos hablando De movimientos políticos En un asunto Que va a ser Una cuestión Catas Bueno Una cuestión clave En el siglo XIX La esclavitud O sea que El diario de desarrollo De la semana que viene Hablamos de la esclavitud Ok, ok Chicos Interesante este diario De desarrollo Así que os tengo uno De Stellaris Pero os lo traeré Mañana ¿Vale? Poco más que decir Chicos Espero que os mule Chao, chao